Si algo pasa, está acá. Enterate con el mejor equipo. La actualidad y la política. Y me puse a tocar el piano. Y se olvidaron del frío, de los dolores. Aunque sea por un rato. Los policiales más intrigantes. Lo voy a matar a vos. Y si viene tu papá, si llamas a tu papá, lo voy a matar a él. Y lo que pasa en el mundo del espectáculo. Se divorcian y claudios por el canito. Con los rumores de romance entre Canicia y Mora Godoy. No creo en las coincidencias. Ya sabes, todas las tardes te ponemos al día. Te esperamos. El Diario de Mariana. Lunes a viernes, 14.30 en Canal 10.